¿Alguna vez te has sentido perdido en la revisión de literatura? Ahogado entre decenas de artículos y sin una guía clara, encontrar fuentes claves, analizarlas y estructurar la información es un proceso agotador. Pero, ¿y si existiera una forma más eficiente de hacerlo? Imagina contar con una herramienta que no solo te ayuda a encontrar los artículos más relevantes para tu investigación, sino que también utiliza la inteligencia artificial para resumir la información en una tabla personalizada. ¿Qué significa esto? Que podrás organizar los estudios en columnas que tú mismo puedes configurar, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, todo en un solo lugar. Hoy quiero presentarte la herramienta de búsqueda y revisión de literatura de SCI Space. Con esta plataforma no solo tienes una revisión de literatura mucho más estructurada, sino que además podrás explorar preguntas de investigación sugeridas por la IA, que te ayudarán a expandir y profundizar en tu tema, abriendo nuevas posibilidades para tu proyecto académico. Con SCI Space, cada artículo que encuentras no solo se convierte en información útil, sino que se traduce en un análisis profundo que te guía a través de las partes críticas del estudio y su contexto. ¿Te imaginas el tiempo que puedes ahorrar al tener todo esto organizado y al alcance de un clic? Si estás en la fase de titulación, esta herramienta puede transformar tu revisión de literatura en un proceso ágil y estratégico. Quédate para descubrir cómo SCI Space te ayuda a organizar, analizar y proyectar tu investigación a un nivel completamente nuevo. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Hoy estaremos viendo la herramienta de revisión de literatura de la plataforma SCI Space. Tenemos dos formas de acceder a ella. Puede ser a través de los accesos directos que nos propone en su pantalla principal, escogiendo aquí revisión de literatura, o puede ser a través del menú que igual escogemos revisión de literatura. Estaremos buscando estudios comparativos de IA. Y le damos Enter. Nos devuelve un resumen basado en una respuesta de cinco papers. Aquí podemos ver que estos papers están en formato APA. Le podemos decir aquí y leer más para ver todo el resumen completo que nos hizo. De él habla de las herramientas de generación de código IA. Está basado en un artículo del 2024, la precisión de la dosificación médica, también de un estudio de 2024, y así sucesivamente. Más abajo podemos encontrar el resumen que nos hace esta herramienta. Aquí podemos ver cuáles son los papers que están en la respuesta resumen que nos dio aquí arriba. La herramienta se encuentra en inglés, aunque nos responde en español cuando nosotros hacemos las preguntas en español. Pero podemos convertirla fácilmente a español usando el traductor de Google. Entonces, aquí nos devuelve cuáles son los papers en los que se basó. De ellos, cuando usamos la versión paga de la herramienta, podemos solicitar el PDF en el caso de los papers que no sean Open Access. Podemos marcarlos porque queremos tener algún interés especial. Podemos citarlos, que esto lo vamos a ver más adelante en otro video, que se refiere a la herramienta de citación que nos ofrece SCI Space. Y podemos hacer una pregunta específica sobre este documento, que vamos a ver también más adelante en este video. Los papers que están en modalidad Open Access nos permiten acceder al PDF del paper completo. También podemos ver el resumen que la herramienta lo está generando. Nos devuelve los puntos fundamentales de la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Aquí nos devuelve las perspectivas fundamentales o Insign de cada uno de estos artículos que utilizó para darnos esta respuesta inicial resumida arriba. Pero en la parte derecha nos aparecen todas las columnas que nosotros podemos agregar a estos análisis. Por ejemplo, le podemos agregar el resumen. Él nos está generando un resumen de todos estos papers. Podemos escoger los métodos utilizados en cada una de estas investigaciones. Y aquí nos está devolviendo. Por ejemplo, este dice que tiene consultas en lenguaje natural, que imitan consultas sobre dosis médicas, etc. Podemos ver las recomendaciones de cada uno de estos papers. Las muestras de población utilizadas. Podemos leer el paper completo o podemos pedirle a la herramienta de revisión de literatura del SCI Space que nos haga un análisis de cada uno de estos papers, agregando qué queremos incluir en estos análisis. Como pueden ver, es una herramienta magnífica para poder realizar luego nuestra investigación. Al final, podemos cargar más documentos, o sea, más paper, para la revisión de nuestra literatura. Aquí están ordenados por relevancia, pero lo podemos ordenar por cantidad de citas, por los más nuevos, o sea, los documentos más recientes, los papers o artículos científicos más recientes, etc. Aquí, en los filtros que se utilizaron para la búsqueda, podemos escoger los que tengan los PDFs y él nos está filtrando, nos está buscando en la información sobre la pregunta que le hicimos y nos devuelve todos los que podemos acceder, en este caso, a los PDFs. Podemos filtrar los que sean de acceso abierto, o sea, que podemos tener acceso de manera gratuita a la información que hay en ella. Podemos escoger los papers de primer nivel y, de acuerdo a los filtros que pusimos, aquí nos está devolviendo todos los de acceso abierto de primer nivel, que podemos acceder al PDF de los mismos. Y nos los devolvió este análisis con todas las columnas que le agregamos, recomendaciones, métodos utilizados, resumen, insane. Podemos configurar nuestra búsqueda de la manera que más nos convenga de acuerdo a nuestra investigación. Además de esto, como les decía, podemos hacer preguntas específicas sobre uno de los documentos. Vamos a cargar para poder hacer una pregunta y él nos devuelve preguntas de ejemplo que pudiéramos estarle haciendo o nosotros podemos escribir una pregunta específica. Vamos a utilizar algunas de las preguntas que vienen de ejemplo y fíjense que la pregunta está en inglés, pero él, como nosotros le tenemos indicado que estamos trabajando en español, nos devuelve en español la respuesta. Hicimos una pregunta al paper que escogimos y la herramienta lo analizó y nos respondió desde el punto de vista del paper que teníamos escogido. Aquí nos dice la metodología y enfoques novedosos en los trabajos de investigación, que fue la pregunta que le hicimos. Fíjense que aquí arriba podemos escoger el lenguaje en el que queremos que nos responda. Tenemos escogido el español. Esta tabla de análisis que él nos devolvió la podemos exportar, puede ser en formato CSV, en Excel, en XML, en RIS. Al final de la tabla de análisis que él nos devolvió también nos escribe algunas preguntas importantes relativas al tema que le preguntamos inicialmente para hacer la revisión de la literatura, que si recuerdan, nosotros le pusimos como tema o como pregunta de investigación los estudios comparativos de IA. Aquí además él nos dice, por ejemplo, cuáles son las diferencias claves en la aplicación de la IA en varios dominios, en qué se diferencian los marcos legales, de qué manera los modelos de IA demuestran la variabilidad, qué técnicas de IA han demostrado un rendimiento superior. O sea, todo esto son ideas de preguntas que nosotros podemos hacer que son referentes a nuestra investigación y que nos ayuda a mejorar, a tener mejores ideas para nuestro tema, para nuestro artículo. Vamos a escoger, por ejemplo, esta de qué técnicas de IA han demostrado un rendimiento superior en el análisis de riesgo financiero. Y esa pregunta nos hace el mismo análisis de revisión de literatura. Nos devuelve los cinco papers fundamentales aquí en un resumen hecho por la herramienta de IA del análisis de literatura de la plataforma SCI Space. Y aquí abajo, con las mismas columnas que nosotros escogimos para la primera pregunta, nos ha devuelto un grupo de resultados. Es una herramienta muy cómoda de apoyo para la investigación, que no se limita solamente a buscar la literatura aplicando filtros, sino que además nos devuelve resúmenes hechos por su IA. Dentro de esos resúmenes, además, nos devuelve una serie de columnas para analizar estos papers. Nos ayuda, que veremos en próximos videos, a hacer citaciones directamente de cada paper. Ella nos está devolviendo si nos conviene escoger una cita de estos papers. Eso lo vamos a ver, como les explico, en el próximo video. Y además nos da ideas adicionales para nuevas preguntas, nuevas investigaciones relacionadas con nuestra investigación. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para dar el salto y transformar tu manera de investigar y escribir? Si la respuesta es sí, te tengo una excelente noticia. He conseguido un descuento exclusivo para ti. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y usar el código de descuento que ves en pantalla, para disfrutar de todos los beneficios de SCI Space hoy mismo. En próximos videos estaremos mostrando paso a paso tutoriales sobre el uso de la herramienta SCI Space. No te lo pierdas. Hemos creado una lista de reproducción que te dejamos en la descripción para que no pierdas ni un detalle. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.